Siempre he sentido un gran placer por venir a este hermoso pueblo. Lamentablemente, quizás hoy sea la última vez. Cuéntame el argumento de esta película. Mira, el proyeccionista va sobre un señor que está, digamos que obsesionado con unas imágenes que siempre ve de una mujer, una mujer desconocida. Y un día se le dañan las proyecciones y él sale a buscar quién es esta mujer. Y esa búsqueda que hace a través de los pueblos distintos es un recorrido, un road trip movie por toda la República Dominicana en busca de esta figura que solo ve a través de proyecciones. Pero de qué va la película es de esa búsqueda, pero de esa búsqueda de lo que él está proyectando dentro de esa proyección. Es como una proyección dentro de una proyección. Se encuentra con personajes como Rubí, que también está teniendo su propia búsqueda. Y a través del cine y de llevar películas a distintos pueblos donde no hay televisión, donde no hay cine, donde no hay ningún tipo de teatro ni arte, pues él está llevando estas proyecciones para poder encontrar más allá de lo que es esa mujer. Esto ocurre en la República Dominicana. Hay pueblos donde no hay cines y van estos proyeccionistas con su proyector y la pantalla y ponen esas películas. Y de hecho, esta historia nace por eso mismo. Tú vas a promocionar una película a los campos y ahí que te llama la atención, ¿no? Sí, o sea, nace porque conocí varios proyeccionistas que llevan estas películas, sobre todo películas dominicanas y sobre todo comedias incluso, porque es lo que más cautiva a la audiencia y es más popular, y la van llevando de pueblo en pueblo, a los pueblecitos donde no hay nada. Y me pareció tan lindo eso, de poder llevar el arte a lugares donde hay poco y cambiar un poco la manera de entretenimiento y la manera que se juntaba el pueblo a verla. Y yo dije, ah, no, pero tenemos que hacer una película de esto, porque si hacemos cine y lo lindo del cine es compartirlo, ¿por qué no resaltar eso? Y lo lindo que es ver una cosa en pantalla gigante, aunque no sea con los recursos que estamos acostumbrados de un cine. Este señor lo hace con una guagua, como lo decimos allá, que es un camión, un bus, donde él tiene su proyector de 35 milímetros y va proyectando de pueblo en pueblo. Háblame de tu personaje. Mi personaje es Rubí, es la chica que encuentra al proyeccionista cuando va por los pueblos. Él le ocurre algo en un pueblo en el que ella vive, que es Asua, y aquí empieza ese encuentro de estos dos personajes. Rubí viene siendo como el contraste de Eliseo, que es el proyeccionista. Este señor está súper absorto en sus emociones, en su vida, en su cuadro. Él está muy encerrado y ella viene siendo totalmente lo contrario a esto. El pueblo, el barrio, la música que está de moda. El tigeraje. El tigeraje. Pareciera que los dos no tienen nada que ver, pero realmente sí, están como en ese punto de la vida donde tú dices, no es esto. En una búsqueda por la libertad, por conocerte a ti mismo, por esos encuentros que se dan, que te hacen llegar a otro escalón. Esta es tu primera experiencia en cine, ¿no? Sí, sí. Es mi primera película. Vengo del teatro. Tengo 10 años ya haciendo teatro de manera profesional, pero película, esta es mi primera. Aquí me estreno. Y qué forma de estrenarse, ¿no? Porque la película la vi y es excelente. Realmente tengo que agradecer a José María, a todo el equipo, al universo, porque siempre quise una oportunidad así. No siempre los actores tenemos, sobre todo en República Dominicana, donde el cine ahora es que está como cogiendo ese peso, no tenemos esa oportunidad de poder exponer y lograr tener en las manos un personaje como es este de Ruiz, que es magnífico. Y tu primera vez en Miami también, ¿no? En el festival de cine. También, mi primera vez en un festival de cine. O sea, esta película me ha dado muchísima primicia. Yo estoy feliz. José, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Qué va a pasar con esta película si la comparas con Carpinteros, que también fue muy buena? Sí, yo no creo en las comparaciones de películas porque cada vez que hago una película quiero reinventarme completamente. Incluso eso es lo que siempre trato de hacer. Como salgo de una película y digo, ¿cómo puedo crear una cosa completamente diferente? Háblame de Félix Germán. Excelente trabajo que hizo en la película, ¿no? Sí, no, lo de Félix Germán es muy curioso porque él es director de cine también y entonces también es actor. Y entonces tenerlo a él como director de cine, como proyeccionista y como actor, como las tres facetas del cine, creo que hacen que también haga este personaje tan interesante. Y que va proyectando una película que él también dirigió, donde trabajó también Sobe Saldaña, La Maldición del Padre Cardona, ¿no? Sí, con La Maldición del Padre Cardona es justo la película que él va proyectando de Pueblo en Pueblo, que es la película que el actor hizo en el 2004. Entonces, por eso es que hablo mucho de que es una película dentro de una película dentro de una película, porque no es solo lo que se está proyectando afuera, sino también es lo que él está proyectando dentro, lo que estos personajes están proyectándose. Por eso, el proyeccionista es más allá de las películas que están viendo, sino cómo esas películas, esas imágenes, cómo se van a afectar tanto a los personajes como a la sociedad misma que se está viendo a través de este recorrido sobre la República Dominicana. El cine dominicano nos tiene acostumbrado a la comedia. Vemos en ti que te alejas de eso, ¿no? ¿Por qué? A mí me gustan las comedias, incluso he hecho comedias. No tengo ningún problema con el género, creo que el género es bellísimo. Yo ahora mismo, porque estoy explorando temas que a mí me cautivan mucho, me interesan mucho y creo que son importantes de poner en la construcción de una identidad de cine, de una identidad cultural y social de un país como República Dominicana, creo que es importante que nosotros como artistas también reflejemos la realidad. Y a través de esa realidad, que el cine es un espejo, pues entonces podemos debatir, podemos aprender, podemos crecer, podemos tener conversaciones. Y yo creo que para eso el cine es una herramienta fundamental. ¿Cuál fue la escena más difícil para ti? Si tú supieras que la más difícil resultó ser la más fácil y viceversa. Yo soy muy friolenta. Había una escena que era bien temprano en un río de Jarabacoa, que es un río súper frío. Y yo estaba, y yo decía María, no te preocupes, yo no puedo. Pero resultó que lo hice como nada. La más difícil realmente fue una que teníamos que hacer en una casa, no sé hasta dónde puedo contar en la película. Pero lo que sí fue que en el trayecto se cambiaron muchas cosas, que para mí eso fue genial, muy enriquecedor. Como todo en laboratorio fue. José María siempre tenía algo nuevo y yo, ay, pero genial, porque te mantiene súper activo. Y por un cambio que se hizo, entonces como que me dio dificultad, pero después me gustó mucho la escena cuando la vi. En esta casa donde se filma gran parte de la película, ocurrieron fenómenos paranormales, ¿no? ¿Me cuentan? Sí, o sea, hay todo. Es que la casa, es irónico, porque la casa en sí, en la misma película, antes de yo saber cuál era la casa, pasaron cosas dentro de la historia de la película en el pasado. Y cuando llegamos a la casa, justo en el lugar donde en la película se cuenta que pasa algo, la persona que vivía ahí se suicidó en ese mismo lugar. Entonces pasó varias veces dentro de la película, o sea, vamos a pensar que lo estamos tratando de inventar, pero no, o sea, pasó muchas veces que decíamos, tienen que quitar al hombre de ahí. El señor de la ventana que se mueva. Y cuando subían no había nadie. No había nadie. No. Wow. Esto pasó varias veces y en cámara nunca lo pudimos ver, o sea, y a veces se veía, a veces no se veía. Entonces parece como, yo no creo en nada de esto, o sea, para mí alguien había parado ahí y nos confundimos o algo, pero comenzaron como cositas así a salir dentro de esa casa y bueno, hoy, hace como seis meses la derrumbaron la casa, ya no existe. Y era una casa que era casi patrimonio, o sea, una casa hermosísima. ¿De qué año era la casa? No, no sé, pero... Creo que era de los 60, creo que me parece. Muy cuidado. Fantástico. Bueno, mucha suerte y reitero mi emoción de ver la película y que me gustó mucho. Muchas gracias, Tony, por todo tu apoyo siempre. Gracias. 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 Gracias.